Dos accidentes de tránsito ocurrieron en la vía Bogotá-Bucaramanga. El primero se registró este lunes hacia las 5 de la tarde en la vía San Gil-Bucaramanga, sector del Alto de Aratoca. Cuando el conductor de la camioneta Toyota Negra se movilizaba en sentido San Gil-Bucaramanga, según testigos adelantó un tractocamión estrellándose de frente contra un camión azul que se movilizaba en sentido contrario. Otro factor que incidió en el choque fue la lluvia que cayó sobre la vía nacional, generando condiciones de alto riesgo. El conductor de la camioneta presentó laceraciones en la cara sin mayor complicación. El accidente dejó daños materiales de consideración en la camioneta. La vía estuvo bloqueada por un promedio de 40 minutos. El caso fue atendido por la policía de carreteras. El segundo accidente se presentó este martes hacia las 2 y 10 de la tarde en el kilómetro 3 de la vía San Gil-Socorro, vereda Capellanía, sector de los Padres Somascos, en Pinchote. El hecho se presentó cuando Fabián Chinchilla conducía una camioneta Nissan de placas KJN 960 en sentido Socorro San Gil. Según el testimonio del conductor, al tomar la curva, perdió el control del vehículo porque estaba lisa la vía, invadiendo el carril contrario, estrellándose en ese instante con un camión Chevrolet Brigadier que cubría la ruta contraria. El accidente no dejó heridos, solo daños materiales en la parte lateral de la camioneta y en el eje delantero del camión. En ese instante también llovía en ese sector de Pinchote. Por eso, las autoridades recomiendan a todos los conductores extremar las medidas de seguridad bajo estas condiciones y evitar exceder los límites de velocidad cuando esté lloviendo, ya que se pueden registrar accidentes como estos con consecuencias nefastas. El caso fue atendido por la policía de carreteras.